Solteras, pero realmente solteras. Voy a presentarles al soltero codiciado del grupo. Al skater del grupo, por favor. Chicas, corre tabla, corre tabla, es skater. Para con la gentita, para con la gentita. Completamente soltero, sin compromiso. Con ustedes el señor, Alexis Portocarrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He recibido una nota, diciendo que no podrías con mi situación. Que la paciencia se agota, que no basta el verlo, que ya tuviera la nota. Fue muy listo el amor a ver que se vio, pero que ya terminó. Y es verdad, que yo debía la mentira. Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad, que aniquilé tu confianza. Pero el amor cuando llega, se viste de que, y no entiende su causa. Tan solo hace tres días, he recibido una nota. Que me rompió el corazón, te lo digo muy bien. Regalas y tallas sopas. ¡Otra! Y es verdad, que yo te dije mentira. Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad, que aniquilé tu confianza. Pero el amor cuando llega, se te entregue, y defiende su causa. Y hemografía muriendo, puro bachateo, wow. Agonizando de amor, ¿y qué puedo hacer? Si se me ha ido la vida, si fue la esperanza, vivo sufriendo. Por esa mujer, por esa mujer. Tan solo queda el recuerdo, yo la bebía, pudo ser. Y ya no será. Se me ha ido la vida, si fue la esperanza, vivo sufriendo. Por esa mujer. Agua, tómalo. Fuera, con tu amor es como un boomerang. Sí. Que se va, se va, se va. De ahí nada más. Tu amor es como un boomerang. Que se va y regresa. Tu amor es un rompecabezas. Que yo no puedo resolver. Porque le falta un tiempo. Sé que fallar, sé que he sido un estupido. Yo estoy arrepentido. Analiza tu corazón y devuélveme el amor. Que me robaste, me lo pido. Tu amor es como un boomerang. Que se va y regresa. Yo te lo digo. Tu amor es un rompecabezas. Que yo no puedo resolver. Porque le falta un pieza. Yo sé que estás enamorada. Y tú no quieres que yo me vaya. Déjate querer, déjate amar. De esa obería y de que te entalla. Vamos, Camina. Camina por arriba, vamos. Camina por arriba, vamos. Salud. Salud. Cuando una carta donde dice que ya no me quiere. Que no puede más. Vámonos. Pero yo sé que es el porgoso. Y ahora. Y estoy enamorada. Paloma arriba, todo el mundo. Aunque ríe a los ojitos. Aunque ríe a los ojitos. Y como que no quiere las cosas. ¿Qué cosas? Te sigue gustando el negrito. El rico, el rico, el rico. Aunque ríe a los ojitos. Aunque ríe a los ojitos. Y como que no quiere las cosas. ¿Qué cosas? Te sigue gustando el negrito. ¡Qué lindo! Y como que no quiere las cosas. ¡Oye! Te sigue gustando el negrito. ¡Salsa! ¡Ave! Y como que no quiere las cosas. Te sigue gustando el negrito. ¡Échame! ¡Échame la gana! ¡Vámonos! Y como que no quiere las cosas. Te sigue gustando el negrito. ¡Cobie! ¡No! Y como que no quiere las cosas. ¡Oye! Te sigue gustando el negrito. ¡Corazón! Yo sé que te sigue gustando el negrito. Tú dices que no, pero sí. Tú sabes de verdad. Por eso te voy a cantar. Saludos para Isabel. Y para Julio. Que vive el amor. Cerebre. Cerebre. Oh, no, no, no. Oh, yeah. Eh, 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 eh. Mami. Si yo te viven cargándole a mi combo. Ahora dice que no te mene. Camina y ponte. Porque el caminante vea. Mami. Si yo te viven cargándole a mi combo. Oh, yeah. Ahora dice que no te menea. Y mira como dice. Camina y ponte. Ahora mueve la cintura. Cerebre. Mami. Si yo te viven cargándole a mi combo. Ahora dice que no te menea. Y ahora. Camina y ponte. Haciendo así. Cállate. Ahora. Si yo te viven cargándole a mi combo. Ahora dice que no te menea. Camina y ponte. No te caminante vea. Mami. Si yo te viven cargándole a mi combo. Ahora dice que no te menea. Camina y ponte. Cállate. 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 Ahora dice que no te menea. Y mira como dice. Camina y ponte. Cállate. 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 que sí, ok